Ahí habíamos visto o estábamos viendo el tema de criptografía simétrica. De cripto simétrica y comentábamos. O el esquema de funcionamiento es. Tengo un texto en claro. Que voy a llamar el mensaje. Y si yo quiero cifrarlo, entonces le aplico un algoritmo. Descifrado, por ejemplo, AES. Y AES me pide dos cosas, el mensaje y la llave para cifrar. Y lo que obtengo es un criptograma. Para descifrar este criptograma. Igual aplico el mismo algoritmo. Y pongo la misma llave. Y ya voy a obtener el mensaje en claro. Entonces, si nosotros queremos cifrar archivos, mensajes. Por ejemplo, el Watt. Watt utiliza AES. Si queremos cifrar archivos. Si queremos cifrar correos. Vamos a utilizar esto. Criptografía simétrica. De hecho, en la práctica 7. No sé si ya la checaron o la empezaron a hacer. Lo que tienen que hacer es cifrar datos. Se supone que es una aplicación de. O pensando en que se tienen que cifrar datos médicos. Entonces, son datos. Son datos personales sensibles. Y peor aún. Por decirlo de alguna forma. Son datos personales. Son datos personales. Y además son datos personales sensibles. Entonces, un dato personal sensible. Lo define la Ley General de Protección de Datos Personales. Como aquello. Aquel dato atribuible a una persona física. En donde si se divulga ese dato. Si se hace público. Podría haber discriminación. Entonces, hay varios tipos de datos personales sensibles. El médico creo que es algo bastante palpable. Imagínense que alguno de nosotros. Tenga, pues está enfermo. Tan solo acuérdense cuando empezó esta pandemia. Que. Bueno, te empezaron a decir que. Se podría dar esto de la discriminación. ¿No? La discriminación. De que porque uno estaba contagiado. Te iban a negar servicios. O de salud. ¿No? Otro tipo de servicios. Entonces. Pues. Y de hecho sí está pasando. ¿No? Con las vacunas en África. Pues hay un tipo de discriminación. ¿Qué otro ejemplo vemos? Por ejemplo. Con el VIH. ¿No? Con el VIH. A veces. En los trabajos. Podría haber ese tipo de discriminación. Ya con diabetes. ¿No? Que ya es una enfermedad muy común. Desgraciadamente. Hay trabajos en donde. Te piden ese tipo de cosas. ¿No? Tu examen médico. Pero no. O sea. Con la idea de. Ver si te van a asignar el trabajo. Entonces. Como es un dato personal sensible. Pensamos en que. En una aplicación médica. Todo eso tiene que estar cifrado. Y. En la práctica siete. La idea es esa. Que. Bueno. Tenemos unas cadenas por ahí. Hay una de tratamiento. Hay una de diagnóstico. Y esas son las que tienen que cifrar. La idea de la práctica. Es que lo cifren con AES. Y una vez que esté cifrado. Entonces. Sí guardarlo en la base de datos. Y. Bueno. Dependiendo del modo de operación. Además de la. Hay que guardar ciertas cosas. ¿No? Como una SALT. Un vector de inicialización. No estamos guardando directamente la llave. En la llave. Estamos utilizando. Un algoritmo. Para generarla. A partir de una contraseña. La contraseña. Es la que tenemos que guardar. Recordando que. Habíamos dicho que la llave. ¿No? Es diferente a la contraseña. La. Ay. Sí. Lo vamos a. Así lo estamos nombrando en este curso. ¿No? La llave es la que entra directamente al. Al algoritmo. Y la contraseña. Por ejemplo. Utilizando un algoritmo de derivación de llaves. Que es el que viene en la práctica 7. Que se llama. Pb. Kdf2. Hay otro que tienen que utilizar. Entonces. Lo que hace es. Recibe una contraseña. Y. Lo que nos regresa. Es. Una llave. ¿No? Entonces. Así. Además. Es más fácil. ¿No? Recordar una contraseña. Común. ¿No? Que está recordando. Los dígitos hexadecimales. Para una llave. Ay. Entonces. Bueno. Se guarda esto en una. En una base de datos. Esa es la idea. Y después. Bueno. Guardamos. El ASALT. Que se utiliza aquí. En este. Para este algoritmo. Tienen que guardarla. La contraseña. No se guarda. Ahí. En la base de datos. Ni tampoco la llave. Y. Creo que. Estábamos utilizando el modo de operación CTR. Para el modo de operación CTR. Bueno. Es necesario utilizar un vector. De inicialización. Que también se tiene que guardar. Para. Para que. Para que. Para que. Al momento de hacer el descifrado. Podamos recuperar. La misma llave. Con la que se cifró. A partir de. Utilizar este algoritmo. Recuperar la información. Y. Y bueno. Ya. Ahí terminamos. Además. La práctica 7. Nos dice. Que hay que. Borrar de la memoria. O sobrescribir la memoria. En donde. Están guardadas. El mensaje en claro. Porque. Hay un. Una forma. De obtener esos datos. Recordemos. Que al final. La memoria RAM. ¿No? A nivel físico. Pues también son. Son chips. En donde. Están ahí guardados los datos. Mientras no se. Sobrescriban. Esas localidades. Mientras no le quitemos la energía. También van a estar ahí. Entonces. Es fácil. Hacer un volcado de memoria. Que consiste en. Tomar los datos. Que están en la memoria RAM. Y guardarlos a un archivo. Y después. Se puede analizar ese archivo. Entonces. Si nosotros ciframos algo. Y. Ese mensaje en claro. Lo guardamos en memoria. Y se nos olvida borrarlo. Pues entonces. Con un volcado de memoria. Quizá. Se podría recuperar esa información. Entonces. Cuando nosotros. Estamos desarrollando. Aplicaciones de ese tipo. Hay que tener mucho cuidado. No hay que ver muchos aspectos. Utilizar criptografía. Te. Si te ayuda a solucionar muchos problemas. Bueno. Te da muchos servicios. Te da muchas. Confidencialidad. Vamos a ver después. Integridad. Autenticidad. Autenticación. Pero. Bueno. Hay que. Digamos. Haberla utilizada. Hay que ver todas esas partes. Y es con la práctica. Tomando cursos también. Conforme uno va. Cuando uno se cuenta de esto. Entonces. La práctica. Bueno. No es la práctica. Bueno. No sé si alguien tiene duda. Hasta aquí. De esto. De lo que acabo de decir. Entonces. Ahorita. Lo que vamos a hacer es. Empezar. Con el siguiente tema. Y entonces. Le voy a pedir a Emilio. Voy a dejar de compartir. Que. Por favor. Me cifre un archivo. Y me lo mande. Entonces. Para cifrarlo. Vamos a utilizar. Open SSL. Open SSL. Vamos a utilizar una. Una terminal. Entonces. En esa terminal. Le voy a pedir que. Me genere. Un archivo. Entonces. Voy a poner aquí. El comando. Emilio. Entonces. Bueno. Ahí lo que dice es. Voy a utilizar. Open SSL. Para cifrar. Utilizando. Todos lo ven. Todos ven el comando. En el tab. Sí. Ok. Entonces. Luego viene el primer parámetro. Que dice. Que va a utilizar. AES. Todo eso ya lo sabemos leer. AES. Con una llave. De 256 bits. Y luego. Le está pasando. Un archivo. Ese archivo. Que se llama. Password. Punto TXT. Va a tener. Una contraseña. Entonces. Emilio. Ahí lo primero. Que tendrías que hacer. Es. Abrir un archivo. ¿No? Y. Que se llame así. O como tú quieras. Y ponerle una contraseña. ¿No? Por ejemplo. Eh. Si no quieres abrir como. Como un. Como un editor. Puedes hacerlo con eco. ¿No? Este eco. Lo que. La contraseña. Entre comillas. Y. Y la contraseña. Ajá. Eh. No sé. Ahí se viene. Pero. Si quieres. Eh. Si quieres este paso. Eh. Hazlo en secreto. Porque. Se supone que la contraseña. No. No se debe compartir. Entonces. Primero. Elige una contraseña. Este. Así. Súper segura. Y luego. Eh. Ya. Bueno. Lo guardas en un archivo. Siguiendo el comando de OpenSSL. Después decimos. Que vamos a utilizar ese algoritmo. De derivación de llaves. Que se llama. Pbkdf2. Entonces. Eh. A partir de mi contraseña. Me va a generar una llave. De 256 bits. Para utilizar en AIS. Luego la opción. Menos in. Es el archivo. Que me va a cifrar. Emilio. Menos out. El archivo. En donde se va a guardar. Ya cifrado. Y para que me lo pueda mandar. ¿No? Entonces. Como una cadena de texto. A través del chat. Entonces. Hay que convertirla a base de 64. Que es un tipo de codificación. Y ya también lo vemos aquí. Entonces. Eh. Si ven. No sé si. Hay alguna duda. Con el comando. O sea. Detrás de las opciones del comando. O sea. Utilizar un comando. Pues es súper fácil. ¿No? Es sencillo. Y uno lo busca en internet. Y ya. Pero. Pues. Cada opción. Tiene un significado. Atrás. ¿No? ¿Cuánto nos tardamos. Para ver a eso? Y luego. De. Una llave de 256 bits. Y luego. El modo de operación. Y luego. Este. Alejandro explicó. Base 64. ¿No? Otro video. Y. Bueno. En realidad. No hemos visto. PBK de F2. Pero. Está en la práctica 7. Entonces. Cada. Opción. ¿No? Es como un concepto. Entonces. Eh. Si quieres ya la parte del. De OpenSSL. Si quieres así. Si ya la hemos seguido. ¿Alguien? Eh. ¿Ha tenido la necesidad de enviar archivos cifrados? Por ejemplo. Alguien. En algún lugar. De aplicación. En donde cifren un dato. ¿No? Ok. Eventualmente llega. Eventualmente llega la necesidad. Bueno. Tan solo con lo del. ¿Cómo se llama esto? El. Password Manager. ¿No? Este. Bueno. Ahí ya. Eh. La. Acuérdense que ahí. Veíamos que elegíamos. ¿No? Guardar nuestra base de datos de contraseñas. Usuales y contraseñas. Con AES. ¿No? Entonces. Bueno. Sí. Acuérdense. Si van a cifrar un archivo. Entonces ya saben. ¿No? Eh. Ya lo de menos es buscar cómo hacerlo. Bueno. Eso de lo de menos es entre comillas. Porque. Tampoco podemos agarrar cualquier biblioteca. De cifrado. Las bibliotecas tienen que estar muy probadas por la comunidad. ¿No? Por. Por los desarrolladores. Eh. Hay que buscar si hay vulnerabilidades graves en esas bibliotecas. Entonces no podemos usar cualquier biblioteca. Open SSL. Por ejemplo. Tiene muchísimas vulnerabilidades. Han tenido muchos. Muchos. Y todas las han parchado. Este. Pero pues. Muchísimas las utilizamos. ¿No? Es un estándar. En Java. Java es otro. Las bibliotecas de Java. De cifrado. Este. Es también de las más utilizadas. Entonces. Si quieres. Este. Emilio. Bueno. Si nos puedes compartir tu. Ahora sí. Tu terminal. Bueno. Si ya tienes la contraseña en un archivo. O sea. Solamente lo que está haciendo es. En un archivo. Que se llama password.txt. Este está haciendo. Guardando una contraseña. Ándale. Ajá. Sí. Es lo único. Es lo único que no estamos viendo. Ah. Ok. Ok. Entonces. Me dice eso. Paolo. Como no pensé. A lo mejor no está instalado. Si quieres dale. Este. Ah. No. Perdón. Tienes que extraerse de ahí. Ajá. Córrelo desde allí. Ah. Y entonces. Ah. Ah. A ver. Si quieres quita la opción de pbkdf2. Ajá. Y este. Y vamos a ver. Ok. Ahí está bien. A lo mejor. Dependiendo de la versión de OpenSCL. En las versiones más recientes. Eh. Sí pide indicar. ¿No? El tipo de. Este. De. Derivación de ya. Pero bueno. Ahorita no lo está pidiendo. Entonces. Debe utilizar uno por default. Vamos a dejarlo así. Ahora. Ese. Plainfile.jpg. Es. Tú elige un archivo. Que me quieras. Cifrar. Este. O si quieres bajar uno. No sé. Ah. 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 No sé cuál. Ah. Ya. Ok. O si quieres bajar uno. No sé. Como quieras. Pero. Pero. ¿Cómo te lo paso? Pues este. Pues este. Creo que es uno. Es bueno. Es un archivo de texto. Pero ¿Cómo te lo paso? No. Ahí. En donde dice menos in. Del comando. Ahí vas a poner ese archivo. Borra ese. Ah. Ajá. Pero tiene que ser jpg. Forzasamente. No. Yo había pensado en una imagen. Pero tú puedes mandar. Bueno. Puedes cifrar cualquier archivo. Ah. Así. Pero voy a escapar esto. No. Sí. Si quieres. ¿Espacio? Si quieres ahí dale un tabulador. Para que te autocomplete. Donde está la O. Ahí ya. Ajá. Y. Bueno. La extensión. Esa. Quítala. Porque no va a encontrar el archivo. Ahí tienes que poner. El archivo. Tal cual es su nombre. Ah. Y por ejemplo. Si fuese una imagen. ¿Qué haría? Igual. Nada más pones ahí el nombre del archivo. Ah. Pues sí tengo una imagen. Pero es jpg. ¿Puedes hacer lo mismo? Sí. Ajá. Sí. Sí. De cualquier archivo. ¿No? O sea. Este. Un pdf. Un binario. Un txt. Una imagen. Cualquier archivo. Podemos cifrarlo. ¿No? Así. ¿Ese password.txt. Está dentro de esa ruta? ¿O puede estar en donde sea? Puede estar en donde sea. Pero hay que especificarle la ruta. ¿No? O sea. Por ejemplo. Si está dentro. En este caso. Si estamos ahí. ¿No? Sí. Porque no. No especifica la ruta. Y luego en menos out. Ahí ponle un nombre. Este. No sé. A lo mejor ponle el mismo nombre. Punto. B64. Yo le pongo así. Para decir. Que está en base de 64. ¿Lo dejamos igual? ¿O a chupo sebrado? Bueno. No sé. Sí. Como tú quieras. Tiene que igual. Ok. Va. Entonces ahí dale enter. Y ya. Acabas de cifrar ese archivo. Entonces ahora. Vas a abrir ese archivo. En el cifrado. Si quieres con more. Con cat. Con less. Con ano. No sé. Es. Pero ano es encriptive. ¿Verdad? Ajá. Encriptive. Está muy grande. Bueno. No sé si puedes copiar todo. Está muy grande. El archivo. Ah. Un poquito. Ah. No está tan grande. Está bien. Entonces si puedes copiarlo. Y me lo pegas en el chat. Ah. Ya. Entonces. Ahorita. Pues por un medio público. ¿No? En el que todos ven. O sea. Antonio. Oscar. Y Ernesto. Están viendo. Este. Ah. Bájale. Entonces. ¿Cómo lo puedo pasar hacia. Hacia un archivo de texto? O sea. No manches. No sé. Está un poquito larguito. ¿No? Es que ya está en texto. Por eso. Por eso me lo puedes. Me lo vas a poder mandar. Si quieres. Puedes hacer la terminal más chiquita. Con control menos. ¿No? Este. Ay no. Pero no van a ver los compañeros. Que yo no veo. Yo estoy bien pintado ciego. Bueno. Estoy ciego. Perdón. No veo. Pero no sé si los compañeros. Acá. Antes de la vez. Ayúdense para que lo pudieras seleccionar todo. O sea. Que lo hicieras chiquito. Y ya lo. Si quieres ábrelo con cat. Ándale. Ajá. Sí, sí, sí. Ah. Ok. Ok. Entonces por. O sea. A la vista de todos. Me estás pasando un archivo. ¿No? Que cualquiera de. 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 Oscar Ernesto. Lo pueden copiar. ¿No? Y ver lo que tú me estás mandando. Pero ¿por qué no podrían verlo? O sea. O sea. Les sirve. Les faltaría ya como la. Como la contraseña. Como. Con lo que la ciframos. No lo sé. Sí. Sí. No. Les faltaría la contraseña. O sea. Aunque ellos lo tengan. Si no tienen la contraseña. ¿Cuál es el texto? ¿No? Sí. Así tal cual. Ahí está. Ahí creo que no se copió todo. Yo creo que lo vas a tener que mandar por pedacitos. Este. Emilio. No sabía que la terminal no. Ok. O Discord. No sé si por Discord también. No sé si ahí se deje copiar todo. No sé si no. Perdón. El menú no tenía abierto. Ah, no. No te avisé. Ahí está. Poderosísimo ñoñón. Ok. A ver. Ahí son. Bueno, supongo que ya está. Me la damos que abra. A ver. A ver otra vez. ¿O será porque la cadena es muy larga? Como está limitado el chat de Zoom. No sabía que estaba limitado. Ya aprendí algo. Muy bien. No podemos que abra. Perdónenme. No, no. Al contrario. Gracias. No te preocupes. Entonces, para ir adelantando. Entonces, ahora me vas a tener que pasar. Así como. Todos estamos viendo el archivo. Se supone que solo es para mí. Lo que me estás mandando. Entonces, necesito que me manden la contraseña. Por Zoom. Pero, pero todos verían el. Cuando estoy inscribiendo, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, entonces. Pues entonces, desde la grabación. Te mando el mensaje por privado y ya. No. No, no se vale. La idea es que todos vean. Que me mandan la contraseña. Ah, o sea que sí. Pero no la deben de ver. Me la tienes que mandar. Sin que ellos vean. ¿Cuál es la contraseña? Pero todos tienen que ver. Así como me estás mandando el cifrado. Así me tienes que mandar la contraseña. ¿Eso se puede? A ver, los demás, ¿no? Los demás también. ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo me mandaría la contraseña a la vista de todos ustedes? Y bueno, que no la. Que no la vean. O sea, que sí la vean, pero no la entiendan. Igual haciendo como una rotación, yo creo. ¿Con una rotación? Pero me tendrían que decir cuántos rotó. Y ustedes subirían. Cierto. Buen punto. No sé si se envió, este, Paulo. Este, yo creo que se está enviando porque tal no me llega. ¿Qué mensaje? Ah, dale enter. Ahí está. Ah, pero ¿me lo puedes mandar en el de todos? Ah, no, pero ese es el texto plano que habíamos dicho. Y la contraseña. Y la contraseña. ¿Cómo te ha enviado? Esa es la pregunta. Hagan de cuenta que me lo mandó en el que estamos todos, ¿no? Ajá. Ajá, sí, es cierto. Ay, perdón. Sería, eh. Pero estoy, estoy, estoy te lo mandé, ¿no? En el. Ah, sí, entonces soy yo, perdón. Sí. Ah, sí, es cierto. Disculpa, disculpa, soy yo. Eh. Bueno, ¿a qué se les ocurre? Ya, este, Antonio por acá dijo que una rotación. ¿Sí se entiende el problema? Sí, o sea, que no viaje la contraseña en texto plano, o sea, que se cifre, pues. Sí. Para que no lo entendamos. Ajá. Eh, no se puede cifrar con OpenCNCL. Ajá. Que no te, que no te reje la, o sea, esta cadena tan, tan, tan larga. Sí, pues tú me puedes cifrar la contraseña, ¿no? Ajá. ¿Y con qué contraseña vas a cifrar esa contraseña? Ah, pero es que tendría que decir la verdad. Ajá. ¿Y si todos entienden el problema? Sí, o sea, es que no, no sabemos cómo mandar una contraseña, ¿no? Ajá. O sea, porque si la cifro, bueno, perdón, siéntame, tú, tú, tú. No, no, sí, 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 justamente, pues, es que está complicado. Yo también me estaba haciendo esa misma pregunta antes de que hicieran esto, pero no tengo idea. Estoy pensando todo bien. Este, Oscar. ¿Cuál es esta buena pregunta? ¿Y Ernesto? Bueno, pues, estrictamente no puedo. No, la criptografía simétrica tiene este problema. O sea, sí, muy chido, AES, ¿no? Grupo, todo, ¿no? Pero tiene este problema, tiene este gran problema, ¿no? ¿Cómo compartes una contraseña por un medio inseguro? ¿No? Porque si no sería un look, ¿no? Porque cifras y luego cifras con otra y así, ¿no? Entonces, gracias a eso, existe la criptografía asimétrica, que es el segundo tema, ¿no? No, no podríamos, así como no se entendería el mundo de la tecnología sin la cripto simétrica, que es, por ejemplo, AES, no se entendería el mundo sin la cripto asimétrica. Entonces, la criptografía asimétrica nos va a resolver este problema, ¿sí? Entonces, ¿puedo compartir tantito, Emilio, por favor? Sí. Sí. Y ahorita regresamos a tu terminal. Ah, ahí. ¿Sí se dejó de compartir? No, todavía no. Se quedó trabado otra vez. ¿No me puedes sacar? ¿O que deje de compartir? Yo te puedo sacar, no se deje de ver. ¿Qué pasa? Murió. Este. No sé cómo. Yo creo que se murió esta cosa, ¿no? Ah, ya. Creo que sí, lo voy a detener. Sí. ¿Pasó algo? Ah, sí, ahí está. Sí, ya. Ok, gracias. Entonces, esa es la cripto simétrica, ¿sí? La que ya, la que ya vimos muchas veces y duramos mucho tiempo. ¿Sí se ve el, el, el pizarroncito? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, con la cripto sim, asimétrica, ¿no? Asimétrico, o sea, que, que no es simétrico. Asimétrico. Pues sí, ¿no? No es simétrico. Entonces, lo que tenemos es un mensaje, que en este caso es la contraseña que, que requiero que me mande Emilio. Y tenemos otra vez un algoritmo. Ajá. Un algoritmo de cifrado. Hay muchos. Muchos algoritmos. Y aquí también vamos a tener una llave. Pero no va a ser una llave cualquiera, ¿no? Va a ser una llave que le vamos a llamar la llave pública. Y entonces, Emilio, ahorita, a continuación va a hacer esto y le va a dar un criptograma. Ajá. Entonces, cuando me manden este criptograma, yo lo voy a tener que descifrar. Pero yo no voy a utilizar la misma llave que se llama llave pública. Yo voy a utilizar una llave diferente que se llama llave privada. Ajá. Esta llave privada, solo la tengo yo. Y no se la voy a pasar a nadie. Ajá. La llave pública la van a tener todos ustedes, incluido Emilio. Entonces, ¿por qué se llama asimétrico? Porque con una llave cifro y con otra llave de cifro. Así es la criptografía asimétrica. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la llave privada? ¿No? Bueno. La llave privada. Son como. La llave privada es como los calzoncitos, ¿no? O sea, no se prestan. Ajá. Si uno presta la llave privada, pues ya, ¿no? Ya, adiós. La llave privada debe de estar en nuestra posesión. Bueno, si en algún momento perdemos la llave privada, pues ya tenemos problemas, ¿no? ¿Sí? Es como los calzones, ¿no? Entonces, ¿qué algoritmo vamos a utilizar ahorita? Bueno, vamos a utilizar, hay muchos algoritmos de asimétrica, criptografía asimétrica. Vamos a utilizar uno que se llama RCA. RCA por sus creadores, ¿no? La R de Rivest. S de Shamir. Y A de Atleman. RCA. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Ajá. ¿Alguien tiene duda hasta aquí? ¿Alguien tiene duda hasta aquí? No, todo bien. Todo bien, ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ¿quién va a generar, gracias? ¿Quién va a generar la llave privada? Pues yo. ¿No? O sea, ¿quién va a generar las llaves? Pues yo. Yo soy el que las genera. Cada quien tiene que generar sus llaves. Y hacerlas públicas. Ajá. Ahorita vamos a ver. Este, déjenme. Encontrar mis nombres. La llave pública y la llave privada están relacionadas. O sea, sí son diferentes, sí. Pero están relacionadas. Una, digamos, por decirlo de alguna forma, cuando se generan, las dos tienen que estar relacionadas. Es como el algoritmo, no sé si se acuerdan del algoritmo clásico de, Era Gil, el de las matrices, ¿no? Con una llave cifrábamos, con la otra descifrábamos. Entonces, utilizando OpenSSL, voy a utilizar este comando. ¿Ahí se ve mi terminal? No, profe. No, oye. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ya. Ok, gracias. Entonces, tengo este comando. Es OpenSSL, ¿no? Genera una llave RCA, ¿no? Gen RCA y guárdala en este archivo, ¿no? Bueno, aquí, yo soy Alice, ¿no? Es que los ejemplos siempre van a ver Alice y Bob. ¿De qué tamaño va a ser la llave? De 4096 bits. Sí, esto lo vamos a ver a detalle más adelante. Ahorita, el mínimo que es aceptable para tener una buena seguridad, son 2048 bits, ¿sí? Hace unos, yo creo que 7 años, 1024 bits era lo aceptable, ¿no? Ya 2048 es lo aceptable. Súper recomendable, 4096 bits. Entonces, yo estoy generando ahorita mi llave privada. Y ya, ¿no? Ahí genero un archivo y si listo mis archivos, tengo dos. Este que es el archivo que me mandó Emilio, que está cifrado. Y este es mi llave RSA, que es mi llave privada. A partir de mi llave privada, voy a generar la llave pública. En realidad se generan al mismo tiempo, solo que para los comandos de OpenSSL hay que hacerlo en dos partes, ¿no? Por eso. Pero eso es más de la tecnología, ¿no? No de cómo funciona el algoritmo. Entonces, otra vez, comando OpenSSL, RSA. Le estoy diciendo, ah, mira, de la llave privada, de este archivo que es la llave privada, vas a sacar los datos para que me los guardes en otro archivo que será mi llave pública. Pero en general, en realidad, cuando generé la privada, se generaron las dos. Solamente le estoy diciendo, quiero que la llave pública me la guardes en otro archivo. En este momento, tengo el archivo con la llave privada, el archivo con la llave pública, y este es el que le voy a mandar a Emilio. Siguiendo nuestro diagrama, es este. Este es el que le voy a mandar a Emilio, porque él me tiene que cifrar esta contraseña. Esa contraseña con la que yo voy a descifrar el archivo, ¿no? Con AES, pero bueno, aquí es RSA. Con RSA, la contraseña me la va a cifrar con mi llave pública. ¿Sí? Entonces, voy a abrir la llave pública. Y esta es mi llave pública. Es un archivo, igual está en base 64, otra vez aparece el base 64, es muy corta, ¿no? Bueno, está muy pequeñita. Y la voy a pegar aquí en Zoom. Entonces, no hay problema que todo el mundo vea mi llave pública. Entonces, Emilio, porfa, si puedes, así tal cual está el archivo, la cadena de texto. La puedes copiar y pegarla en un archivo, en un archivo que se llame como tú quieras. Y te regreso el control. Entonces, para ver si... Para ver si nos puedes compartir. Profe, perdón, ¿qué hacía el último comando que puso? Que puso OpenSSRSA. Y no puso la llave privada y la pública. Sí, ahora yo se los pongo. Son dos comandos, ¿no? Sí. El primero está generando las llaves, ¿no? Y está guardando la salida en un archivo que se llama AlicePrivateKey, ¿no? Es un archivo en donde está la llave privada. A partir de ese archivo, yo quiero que OpenSSL, me tome esos datos, me genere otro archivo que se llame AlicePrivateKey. En donde van a estar solamente los datos de la llave pública, de mi llave pública. O sea, pero entonces ahí es a partir de la privada, se genera la pública. Sí, pero ahí nomás es por tecnología, no por el algoritmo. En realidad, cuando genero la privada, se generan las dos. Solo que no me los guarda en archivos diferentes, me guarda toda la información en un solo archivo, que es la llave privada. Gracias, Emilio. Entonces, ahí lo estás. No, esa es la pública. Porque acuérdate, si no te estaría, bueno, estaría, no puedo compartir la privada porque sería compartir los calzoncitos, ¿no? Estoy pasando la pública. Y puedes abrirla con un editor, no sé, nano, b, no sé. Y le puedes dar, lo que pasa es que no se copió bien. Porque no están los saltos de línea. Vamos a hacerlo así, y si no, te paso el archivo. Déjame irlo, este, preparando. Entonces, ya que, ya que Emilio tiene mi llave pública, ajá, entonces ahora necesita cifrarme la contraseña. Para abrir el otro archivo. Sí, 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 sí. Necesita. Ahorita es al revés, profe. Usted es el que tiene el mensaje que le quiere mandar a Emilio. ¿O seguimos igual de que Emilio no le quiere mandar a usted? No, seguimos igual. No, seguimos igual que Emilio me quiere mandar la contraseña cifrada. Pero, para que me la pueda cifrar, yo le mandé mi llave pública. Entonces, ahorita la contraseña, ya puse el comando este, Emilio en el chat. Entonces, ¿cómo me vas a cifrar la contraseña, no? ¿Con qué contraseña, con qué llave? Con mi llave pública. Entonces, ajá, ahí sería como. Esa llave pública. En este caso yo se la mandé, pero pude haberla agarrado de cualquier otro lado. Hay un repositorio de llaves públicas. ¿Sí? Y, eh. Ah, creo que menos in va el archivo donde guardaste la contraseña. Ah, creo que menos in va el archivo donde guardaste la contraseña. Bueno, no sé si está correcto, Paulo. O no sé si me escucho todavía. Yo creo que es por el archivo. Ahorita te lo paso, este, por Discord, si quieres. Ah, ok. Ajá. O sea, es porque no tiene, o sea, entonces, cuando queramos hacer esto, tiene que tener los saltos de línea, o sea, bien. Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, déjame copiarlo. ¿Hasta aquí alguien te ha perdido? O, o, o. O sea, bueno, o sea, él ya, hicimos todos los, o sea, tú le, bueno, usted le pasó los, los, el este. Si quiere hablar de tú, no hay problema, este. Ok, profe. Disculpe. Le mandó este mensaje, bueno, este texto, ¿no? Que ya está, que es la llave pública, ¿no? El de eco o begin, publici. Es la llave pública, ¿no? Es la llave pública. Ok, pero, o sea, ahorita está, nosotros, o sea, sí, nosotros también pondríamos eco, pero con la llave pública, con los saltos de línea que comenta. Sí, entonces, si ustedes me quieren mandar un mensaje, bueno, ustedes podrían mandármelo porque ya tiene mi llave pública. Ok, ¿y cómo sería la forma correcta de mandar las llaves públicas, entonces? Está bien que mandarlas así, solo que quizá el chat no metió los espacios, los saltos de línea. Ah, ok. Pues es que es texto, en realidad es texto, puro texto. ¿Y ustedes dónde recomienda que podremos pasar, por ejemplo, esas llaves públicas para que se se manden bien? Ah, les voy a pedir en otra práctica que la suban a un repositorio del Limit, del MIT. Ah, ok, ok. Ellos tienen un repositorio, lo malo es que luego se cae, pero como es público y gratis, pero está bien. Ya te la acabo de pasar, Emilio, la llave. Sí, 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 ya. Sí, va. Entonces sería lo mismo, ¿no? O sea, aquí ya, aquí no, aquí no, aquí sería este. Sería, ¿cómo le pusiste a...? Ah, y el menos out, cambia el nombre porque si no... Ah, no, ajá, creo que ya vi que estaba mal, Emilio, mira. Antes de que le des enter, en menos in key, el parámetro, ahí va, ahí sí va mi llave pública, ¿no? Ajá. Ahí está bien. Luego en menos in va el archivo de la contraseña que me quiere cifrar. Sería password. Ajá. Y menos out es otro archivo que va a ser la salida. La salida. Archivo, cifrado, archivo. Archivo, cifrado, archivo. Sí. Pero está muy largo el nombre, perdón. Sí, no importa. Ok. Listo. Entonces, ahora ese archivo, aquí el problema es que para que me lo puedas mandar, hay que pasarlo a base 64, ¿no? Si me lo quieres mandar en el chat. Porque ahí se guardó en binario. Ajá, base 64. Ajá, 100 millones. El nombre del archivo. Y redireccionalo a un, a otro archivo. Sería, eh, ya, bueno, mensaje, ¿no? O mensaje, mensaje, pa, pa. Igual punto texte, o. En realidad la extensión no importa. Ahora sí, si puedes abrir ese. Y ese copiármelo en el, o mandarme el archivo, como tú quieras. Según yo, sí se podría, ¿no? Porque no se canta. Sí, a ver, vamos a. Te lo, te lo envió por, bueno, te lo voy a enviar por el chat. Ajá. Pero sí se, pero sí se, sí se puede. A ver. Yo creo que sí lo copié todo. Ah, creo que sí lo copié todo, mira. U. Y termina en. Tres U. Sí, mira, sí lo copié todo. ¿Copiarlo? Creo que, bueno, si hablaste no te escuché, Pauli. Déjame copiarlo. Y, eh. Y ahorita se ve como muy enredado, no sé. Ok, ya lo tengo. Entonces, y, eh. ¿Puedo tomar el control de la presentación? Ah, gracias. Entonces, vamos a. Ya, ya tenemos todo, ¿no? Vamos a recapitular. Eh. Emilio me quería mandar, que era una imagen, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ah, ok. Un JPG. ¿No? Por un canal que es público, el que estamos todos ustedes, incluido yo. Entonces, aquí utilizando AES. Él eligió una contraseña, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí. Eh. Él eligió una contraseña, ¿no? Pero bueno, utilizando el algoritmo de derivación de llaves. Él eligió una contraseña. Pero este algoritmo nos lo convierte en una llave, ¿no? Entonces, bueno. A AES se le mete una llave, que es esta. Entonces, Emilio le dio un mensaje que está cifrado. Un criptograma. Ajá. El criptograma de la imagen. Para podérmelo mandar en el chat, ¿no? Lo pasó a BASE64, que es puro texto. Entonces, tenemos este criptograma. En BASE64. ¿Sí? Ahora, aquí el primer problema que teníamos es, bueno, ¿cómo me pasa esto? Para que yo obtenga esta llave y descifre esto que él me mandó. Entonces, para ello vamos a utilizar la criptografía asimétrica. Entonces, Emilio lo que hizo fue, bueno, ya tiene este password. Necesita cifrarlo. Entonces, utilizando el algoritmo RSA. Lo va a cifrar. ¿Pero con qué llave, no? Bueno, con la que yo le mandé. Con mi llave, que es pública. Que todo mundo puede conocer. Entonces, en este momento, él me acaba de mandar. Bueno, él acaba de cifrar. Voy a ponerle ese PAS. Está cifrado. Otra vez, para poderlo mandar a través del chat. Él lo convirtió a BASE64. Entonces, tengo esta contraseña. Cifrada. Y que está en BASE64. Con esta. Yo voy a obtener esta. Y con este, voy a obtener este. Que es la imagen que me quiere, que quiere que yo vea. ¿Sí? ¿Todos, todos? Sí. Pregunta. O sea, ¿se puede, o sea, se podría cifrar cualquier archivo? O sea, sea imagen, texto. O sea, ¿cualquiera lo cifraría? Cualquiera. Ah, ok. Y los demás, Oscar, Antonio, Ernesto. No, me perdió un poco, profe, con, le, cuando es, con esto. Cuando a usted le mandan la llave pública para cifrar el password, ya de ahí me perdió. Ok. Eh, él me tiene que cifrar este password, ¿no? Para que yo pueda abrir su imagen. Entonces, voy a utilizar, ahora sí, criptografía asimétrica. Utilizando el algoritmo que se llama RSA. Como no tendría caso, digo, RSA funciona con dos llaves, ¿no? Eh, la llave pública, la llave privada, porque si no, no tendría caso, porque sería como va a eso. Entonces, de alguna forma, yo tengo que hacerle llegar a Emilio esta llave pública, que es mi llave pública, ¿no? Entonces, esa como es pública, yo la puedo difundir, por eso se la pegué en el chat. Él la pudo, se la puede haber mandado por correo, la puede haber subido a un repositorio de llaves públicas, que así se llama. Y él pudo haber buscado en el repositorio de llaves públicas, decir, ah, bueno, me quiero mandar este mensaje a Paulo. Entonces, en el repositorio busco su nombre y voy a agarrar la llave pública que esté allí. ¿Sí? Entonces, con esta llave pública y utilizando el algoritmo RSA, yo le cifro, bueno, perdón, él me cifra, otra vez, Emilio. Entonces, utilizando el algoritmo RSA y mi llave pública, me cifra esta contraseña y da como resultado este criptograma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Antonio? Sí, ¿siguro, seguro? Sí, súper seguro. ¿Éste Oscar y Ernesto? Ok. ¿Y ya quedó, Oscar? ¿Ya quedó claro? Y Ernesto, ¿no? Ok. Ok, gracias, Ernesto. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer, ¿no? Son dos pasos. Primero, ya que tengo, a mí me llegó de Emilio, este CEPAS en base de 64. Esto es lo que él me mandó. Entonces, yo necesito ver la contraseña, ¿no? Necesito ver la contraseña para abrir el archivo que le mandó. Utilizando el mismo algoritmo que él utilizó, que es RSA. Pero en lugar de utilizar esta llave pública, voy a utilizar mi llave privada. Bueno, aquí hay que convertirlo a base de 64. Se me pasó ese detalle, ¿no? Bueno. Vamos a borrar. ¿Pero qué no ya lo habíamos convertido en base de 64 antes de enviarlo? Bueno, más bien, hay que desconvertirlo de base de 64. Ah, ok. Ajá. Aquí es más por la tecnología, ¿eh? Que estamos usando. Entonces, lo decodifico, es el nombre correcto, ¿no? Decodifico el base de 64. Ahora sí tengo este archivo que es un binario. Lo meto al algoritmo RSA, el mismo que utilizo Emilio. Y ahora sí, en lugar de utilizar la llave pública, voy a utilizar mi llave privada. En ese momento, descifro, tengo el password. Ajá. Y ya con el password, como segundo paso, voy a descifrar la imagen. Tengo el password. Ajá. Lo que quiero descifrar es la imagen, ¿no? No, el password es el que me va a ayudar a descifrar la imagen. Entonces, aquí tengo la imagen, que también me mandó Emilio. Este en base de 64. La decodifico. La decodifico. Ajá. Tengo este. Todavía es la imagen cifrada, pero en un binario. Utilizo el mismo algoritmo que utilizó Emilio, que fue AES. Y aquí, como es criptografía simétrica, voy a utilizar la misma llave que él utilizó. ¿No? Esta sí es la que él utilizó, la que no me podía mandar por todos, porque todos la veían. Y, como resultado, voy a obtener la imagen. Entonces, aquí estoy mezclando criptografía asimétrica. Porque entró a hacerle paro a la criptografía simétrica. Porque la criptografía simétrica no sirve para distribuir contraseños. ¿Sí? Sí. Sí es claro o todavía hay duda. Con confianza. Si entienden esto, entienden todo el mundo de la cripto. Ya nada más lo último como que no entendí. Muy bien. Sí. O sea, ahí tenemos el password, ¿no? Bueno, ya tenemos el password. En la parte simétrica, ¿no? Es en donde no está entendiendo. Sí. Tienes razón. No fui preciso y por eso pude ver confusión. Mira. Aquí voy a utilizar el otro algoritmo de derivación de llaves. El pbkdf2. Aquí le voy a meter el password. Me va a dar una contraseña. Una llave, perdón. Este es este. Esta llave es la que se mete a es. Sí, más o menos. Sí, Óscar. Ese es todo el business, ¿no? Ciframos la imagen con AES y la contraseña la ciframos con RSA. Ciframos la imagen con AES, como decimos acá. Voy a quitar momentáneamente el algoritmo de derivación de llaves porque a lo mejor ahí hay duda. O sea, profe, aquí, por ejemplo, en ese último, en lo que me dice simétrica, o sea, ahí tengo yo la imagen, pero o sea, pero la tengo cuando me la mandó este Emilio, que ya está criptada. No, justamente antes de eso, porque ahí dice base 64. Es que ahí me estoy confundiendo, pues, porque no sé qué es ahí. Ok, ok, ok. Voy a simplificar el diagrama. Sí, porque, pues, sí, estoy metiendo varias cositas. Acá, otra vez, ¿no? De ida y vuelta. ¿Por qué conviene dedicarle tiempo a esto? Porque si entendemos esta parte, entendemos toda la cripto, ¿sí? Entonces, esta imagen que le mandó Emilio, él quiere mandarla, quiere que se oculta, utilizó AES. Bueno, utiliza, perdón, Emilio utiliza AES con una llave. En este momento obtengo el criptograma de la imagen. Él obtiene, perdón. Él ya me puede mandar esto. Esta imagen ya está cifrada. La puede mandar por un medio público. Aquí el problema era, bueno, ¿y cómo me manda la contraseña con la que cifró la imagen? ¿No? Si todos la van a ver. Entonces, entra al rescate, la cripto asimétrica. Entonces, esta llave K la va a cifrar utilizando un algoritmo que se llama RCA. A este algoritmo RCA, la llave que él va a utilizar para cifrar es mi llave pública. en ese momento como resultado obtiene un criptograma de la llave K. De esta llave K. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos, todos? Luego, lo que Milo me mandó fueron dos cosas. Este, que es la imagen cifrada y la llave con la que yo puedo descifrar esta imagen, también me la mandó cifrada. Tú me mandó dos cosas. La imagen cifrada y la llave cifrada. Esta llave va a abrir esta imagen. Lo que yo tengo que hacer primero es obtener esta llave, descifrar esta llave. Entonces, esta llave que está cifrada voy a utilizar el mismo algoritmo que utilizó él que es RCA y en lugar de utilizar la llave pública voy a utilizar mi llave privada. Por eso es privada. Descifro y obtengo la llave K. Ya con esta llave K ahora sí tengo mi imagen cifrada que le mandó Emilio. La meto a AES. Es el mismo algoritmo que utilizó él y utilizo esta llave K. Y en este momento ya obtengo la imagen. Sí, como ven, queda un poquito más claro. Creo que con el otro sí metí más ideas, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, cuando, o sea, si no cifráramos más, si no pasáramos de base 64, solamente que veríamos puro 1 y 0. Sí, debería, sí, no lo interpreta en la terminal. Ahorita lo abro si quiero. Lo de base 64 es más cosa de cómo lo vamos a mandar, cómo lo vamos a almacener. Pero bueno, ahorita ya quité eso, ¿no? Por esa duda. Para no meter otra idea, ¿no? Primero lo básico y luego ya vamos construyendo. Ok, 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 va. Antonio. Entonces, nada más para, nada más, entonces la llave está, la llave está de este Emilio con la llave pública que usted le mandó, entonces la va a utilizar para cifrar. Sí. Ok, ok. Sí, porque como aquí la primera parte es simétrico, la llave con la que cifró Emilio, que es la llave K, es la misma que yo tengo que utilizar aquí. No me queda de otra. Así funciona en los algoritmos simétricos. con la misma llave que cifras, es con la misma llave que vas a descifrar. Para los algoritmos asimétricos, cifras con la llave pública y de cifras con la llave privada. Por eso son asimétricos. Sí, 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 todo. Sí, todo, claro, pero creo que tengo una... Sí, Fernando. Una duda todavía y este... Perdón. Sí, pasamos la llave pública, bueno, esa la vamos a ver, pero ¿cómo sabemos que el algoritmo va a tener la llave privada? Bueno, es que no, como que me hice bolas con eso. Nos pasa la pública y la podemos ver, pero entonces ¿cómo sabemos cuál es la privada para meter en el RSA? la privada siempre van asociadas, ¿no? La privada en este ejemplo es la mía y la pública también. Estas dos van de la mano, la llave privada y la llave pública van de la mano porque esas son las mías, ¿no? Pero si Emilio te quisiera mandar un mensaje entonces necesitas tú generar tu llave privada y tu llave pública y esas van a ser tus llaves nada más te pertenecen a ti y así para cada uno de nosotros cada uno de nosotros va a tener que generar este par de llaves las que vamos a hacer públicas pues son las públicas y nosotros vamos a resguardar con el mayor de los cuidados las llaves privadas ¿sí Oscar más o menos? Más o menos es que bueno no sé no entiendo cómo este bueno es el algoritmo RCA tiene que recibir la privada para desencriptarlo ¿no? Entonces si tenemos la pública ¿cómo hacemos para que reciba la privada? La pública solamente lo hizo Emilio ¿no? Con la pública solamente lo hizo Emilio con la privada es lo que estoy haciendo yo porque yo tengo las dos o sea regresando a mi terminal aquí tengo las dos yo tengo la privada y lo único que le mandé a él fue la pública lo que yo voy a hacer a continuación es descifrar primero aquí bueno para la demo este ya podemos ver la llave entonces aquí voy a meter mi llave privada el archivo que yo quiero descifrar que es la contraseña y entonces ups primero lo tengo que convertir de bases lo tengo que decodificar poner binario y esta es la contraseña y la contraseña Emilio si si es es como los trucos de magia ¿no? esta es su carta entonces Oscar este paso que está aquí este paso que estoy haciendo aquí de tengo la llave cifrada utilizo RCA y meto mi llave privada es este paso ¿no? tengo la llave que me mandó cifrada Emilio con mi llave pública y solo mi llave privada solo mi llave privada va a poder descifrar esto ¿no? porque están relacionadas la llave pública y la llave privada están relacionadas lo que cifras con la llave pública se va a descifrar con la llave privada solo con porque están relacionadas solamente es la única ¿no? con la que se puede descifrar eso ¿sí? entonces con lo que cifras con la llave pública se va a descifrar con la llave privada no sé Oscar así ya 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 me quedó más claro es que sí sí me había confundido un poco con eso como estamos viendo la introducción a criptoasimétrica pues ustedes pregúntenme si no es claro algo es que también igual a mí se me hizo como un revoltijo de pasarse tal cosa luego pasarse tal cosa es que sí pero si lo entiende pues ya como que el objetivo de la materia se cumplió ya cómo hacerlo bueno pues ya es lo que sigue pero Antonio si ya te quedó un poco más claro sí o sea en este caso entonces lo que le falta o sea como ustedes ya tienen la llave que es K entonces ya puedo ver ya puedo con esa K ya podemos entonces ver la imagen así si quieren es lo que voy a hacer a continuación entonces bueno déjenme mandar esto a un archivo y ahora sí ya qué algoritmo voy a utilizar para descifrar la imagen AES AES ¿no? ¿sabes qué? pues 256 en modo CBC debe ser exactamente igual ¿no? ok esperemos que todo funcione porque como creo que no estoy utilizando la misma versión de OpenSSL que Emilio aquí sí hay un problema ¿no? aquí si hay una diferencia ¿sí? en AES ¿no? en cómo está implementado de versiones vamos a ver ojalá que sí ah ok le tengo que indicar que está en base de 64 ¿no? que este archivo está en base de 64 ah ok sí mira parece que sí me la descifro déjenme guardarle a un archivo que es el archivo de imagen me mandó un warning ajá por la diferencia de versiones pero bueno los warning este era de jpg los warning no hay problema ¿no? ok y déjenme pasarlo de mi máquina virtual algunos y bueno este paso es adicional porque yo estoy utilizando una virtual y ajá ¿es esta la imagen de este Emilio? sí sí es esa entonces vean a la luz de todos ¿no? Emilio me mandó una imagen y si ustedes quisieran verla pues no podría ¿no? porque no tienen la contraseña que la abre y no tienen mi llave privada para abrir la contraseña que abre la imagen entonces todo digamos todo está aquí ¿no? no sé si quedó un poco claro el ejemplo bueno no un poco quedó claro si no quedó claro este otra vez tenemos unos minutos sí no ve que le mandó un error del base 64 ¿no? sí aquí hicimos lo cambiamos lo descodificamos lo decodificamos o lo codificamos en base 64 como Emilio me mandó todo en base 64 ajá yo lo tengo que decodificar ¿no? o sea él lo codificó en base 64 y yo nada más lo decodifico ¿no? pero para codificar pues no se necesita contraseña no está cifrando eso es para poder utilizar el el chat ¿no? que el chat puso la media texto ok y bueno ahorita ya tenemos ese texto ¿no? y ahora ¿cómo vemos esa imagen? ah ya la vimos ¿tien la viste? no yo no sé qué pasó yo no sé qué pasó ok esta mira ah ok ok yo no sé qué pasó yo bueno puse este comando para descifrar la imagen ¿no? esta es la imagen que me mandó Emilio que está en base de 64 y este es el archivo en donde está la contraseña ajá entonces lo mandé a esta imagen JPG y es esto la instrucción que es AS256CBC el guión CBC ¿qué es? es el modo de operación CBC modo de operación CBC ok y arriba como decía el compañero cuando te dice Bad Bad Number Magic eso se refiere a aquí ok por ejemplo ¿no? voy a ponerla aquí ¿es de los números mágicos? sí es de los números mágicos porque espera si yo no le paso la cadena de base 64 espera que esto sea un binario entonces necesito decirle aquí ah ¿sabes qué? vas a recibir un base 64 entonces interprétalo como tal ¿no? base 64 ok va Oscar y y Ernesto ¿todo bien? ajá entonces eh ok gracias entonces lo que vamos a ver ¿no? ya en las siguientes clases en los siguientes videos bueno es explicar el algoritmo RCA y nos vamos a meter con un poco de mates por eso ya con números primos vamos a ver números primos RCA utiliza números primos por eso eh hay un medio que ya subió Alejandro de números primos ¿no? entonces por favor si le pueden echar ahí eh un ojo de cómo ver si un número es primo ese es otro problema ajá en la cripta son puros problemas y los vamos solucionando en la práctica eh déjame ver qué práctica es la última que acabo de subir déjame abrirla es una práctica guiada esta otra vez es una práctica guiada entonces lo que hacemos lo que vamos a hacer es atacar a RCA o sea todavía no la hemos visto y ya la vamos a atacar entonces eh una de las fortalezas de RCA ajá es que utiliza eh la multiplicación de dos números primos ¿sí? si yo abro mi llave privada ahorita la llave privada voy a abrir la llave privada está en base 64 ¿no? ajá bueno si yo abro para ver su contenido quiero interpretar el contenido ajá eso es lo que encuentro en la llave RCA tengo un número esto es tan hexadecimal pero es un número grandote ajá que se llama módulo que tiene que ver con lo que habíamos visto ¿no? operación módulo N ¿no? otra vez vamos a a ver esto en RCA y tengo además dos números primos este número primo que es público y este número primo no, perdón, perdón los números primos tienen más abajo tengo dos números primos otra vez estos dos números primos son números primos muy grandes primo 1 y primo 2 si yo los multiplico me da este módulo si yo multiplico esos dos números primos me da este módulo grandote ¿sí? ahora vamos a ver qué contiene la llave pública la llave pública solamente contiene dos datos la multiplicación de los números primos ¿no? el módulo N y este que le vamos a llamar exponente pero no tiene los números primos porque los primos se mantienen en secreto es una información que es privada si nosotros tenemos este módulo N que es producto de dos números primos no lo podemos factorizar para encontrar los primos ¿no? o sea por ejemplo si yo multiplico 3 por 15 ¿no? 3 es número primo 5 3 por 5 15 3 es número primo 5 es número primo el resultado es 15 ese 15 es este módulo pues sí ¿no? fácilmente el 15 lo puedo factorizar y los únicos números primos que me dan el 15 son 3 y 5 así puedo pero como estos son números muy grandes ¿no? este módulo N es de 4096 bits los primos que se usaron para obtener ese módulo N pues también son muy grandes este es un número ¿sí? lo podemos convertir a decimal y es un numerote entonces más bien aquí la dificultad radica en que te vas a tardar muchísimo ¿no? o sea no vamos a a este a vivir ¿no? para que esto lo podamos factorizar con la capacidad de cómputo actual ¿no? ¿no? en eso radica la seguridad de RCA entonces la práctica consiste en que ustedes van a obtener a partir de un módulo N los números primos pero para eso la llave es chiquita la que hicimos en el ejemplo es de 4096 bits la de esta práctica para poderlo romper es de 256 bits entonces aquí en donde yo les digo esto no se tiene que hacer pues porque yo ya lo hice solo se los pongo porque si por si ustedes lo quieren quieren ver cómo lo hice lo que les voy a pasar a cada equipo son dos archivos la llave pública y un mensaje cifrado aquí no voy estoy metiendo AES aquí es puro RCA aquí es puro RCA entonces la llave pública y el mensaje cifrado con esta llave pública y ustedes la práctica los va guiando para que obtengan ese módulo N ¿sí? que es un número grandote de 256 bits pero no es tan grande lo van a convertir a decimal y utilizando un programa que se llama MSIER van a factorizar ese número y van a encontrar los dos números primos ¿sí? esos dos números primos los van a utilizar para generar la llave privada y una vez con la llave privada van a poder descifrar el mensaje ¿no? el mensaje es es el nombre de un mural de la UNAM entonces nada tiene que completar el nombre y me dicen dónde está ¿no? es una práctica guiada entonces solamente tienen que ir siguiendo los pasos ¿cuál es la idea de esto? bueno si la llave pública es pública ¿no? entonces si yo factorizo ese módulo N puedo encontrar los dos números primos con esos dos números primos puedo generar la llave privada de cualquier persona entonces estoy rompiendo RCA ¿sí? las llaves públicas son públicas cualquiera puede ver las llaves públicas ¿a partir de la llave pública se puede generar una llave privada con criptología? pues sí ¿no? te vas a tardar muchísimo ¿no? como la práctica utiliza una una llave pequeña ¿no? de un módulo pequeño es rápido factorizar y estamos ahí rompiendo RCA en la realidad bueno tardaríamos muchísimo para romper una llave como la que acabamos de hacer en esta demo entonces es una práctica guiada sería la última del año es para entregar el viernes y bueno si hay alguna duda ya me van ya preguntando ¿qué me gustaría que se quedaran con que se quedaran de la clase con esto? ¿sí? que tenemos criptografía asimétrica para cifrar archivos ¿sí? para cifrar información y tenemos criptografía asimétrica para cifrar las llaves con la que abren lo que ciframos con cripto simétrica las dos siempre van de la mano ¿sí? ¿está chiquito Antonio? ah pues sí 4.096 bueno no sé si hay dudas o o hay muchas yo yo sí cuando hacemos lo de los números primos ¿esos son aleatorios o los va escogiendo como en en este caso el software o la herramienta? ese es otro problema ¿no? ¿cómo saber si un número es primo? este Alejandro les explica eso en el video ah ok va a quemar sí pero sí es un problema RCA lo vamos a ver a detalle aquí solo fue introductor no sé ¿alguien más? si hay dudas o no no bueno bueno entonces sin de todos que surgen más dudas por favor me escribe sí ok muy bien Oscar está sencilla la práctica porque es guiada ¿no? es ir siguiendo paso a paso ajá me falta el video de RCA los se los preparo y bueno la última clase que tendremos del año sería el siguiente jueves vamos a seguir haciendo más ejercicios entonces no no se preocupen bueno pues entonces nos vemos el próximo jueves y cualquier duda por Discord ok gracias Pablo dale nos vemos gracias Emilio por el apoyo gracias profe buena clase dale gracias nos vemos gracias